¡Qué bonita es la playa de Los Ayala, Nayarit! Esta playa, muy, muy bonito día. Saludándolos a todos ustedes. Querido martes, 17 de agosto del año 2021. Vean qué bonita playa de Los Ayala, Nayarit. El mar está completamente sabroso. Estamos aquí en la playa paradisiaca de Los Ayala, Nayarit. Con una calma absoluta en la playa. Vean nada más qué bonito está el mar. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Esto es Los Ayala. Zona hotelera de Los Ayala, zona de playa. Y obviamente el mar está exquisito. Está en su plenitud. Como para que se venga a dar un chapuzón riquísimo. ¿Es cierto? Estamos todavía en semáforo rojo. Sí, es verdad. Así se anunció. De manera que todavía estamos dentro de los días de restricciones aquí en la playa. Sí. Pero pueden venir algunos habitantes de la zona aquí a la playa. Vean qué rico. Ah, caray, por poco nos mojamos. Pero es riquísimo esto. Esta es la playa de Los Ayala. Aquí mismo las personas que vienen de diferentes lugares a disfrutar. Está muy calmado ahorita porque es martes. Derivado de que estamos aún todavía dentro del límite de restricciones. Porque se supone que hasta el día 22 de agosto es cuando se cambia quizás el semáforo rojo. Pero todavía estamos dentro de esos días. Del día 9 de agosto al día 22 de agosto. Pero vea usted qué bonita está la playa. Qué bonito está el día. Sí. Lo único que queremos transmitir a todos ustedes de este mensaje que estamos llevando a cabo en este video es que todos, en general, tengamos las debidas precauciones. Sí. Y quizás algunos van a decir, ¿pero qué estás haciendo en la playa? Mire, no estoy platicando en este momento con nadie. Esa es una. Dos. El mar es sabroso como para venir a desestresarse un rato. Sí. Y aquí en el mar, la vida es más sabrosa. Alentamos a todas las personas a que tomen las debidas precauciones. Sí. A que todos nos resguardemos. Sí. A que todos tomemos conciencia de esto, de esta pandemia. Sí. Pero no podemos negar esta belleza. Es lo que no podemos negar y tampoco podemos negarles a ustedes. El hecho de que el mar ahorita está sabroso. Y de que el mar ahorita está exquisito. Y que dan ganas de meterse a la playa. Sí. Muchas ganas. Amigos. Con esto quiero yo despedirme de todos ustedes. Deseándoles el mejor de los días. Cuiden a sus familias. Sí. Cuídense ustedes. Sí. Cuiden a sus seres amados. A sus abuelitos. A sus abuelitas. A sus tíos, tías. A todos en general. Estamos en la playa. Sí. Hay muy poca afluencia. Sí. Se ha respetado. Sí se ha respetado. Sí. Pero hay muchas, muchas personas enfermas aún. Así que con esto queremos nosotros hacerles saber que tengamos todavía el cuidado y la precaución cuando salgamos de casa. Me despido de ustedes, queridos amigos. Deseándoles el mejor de los días. Y que tengan éxito en todo lo que hagan. Martes 17 de agosto del año 2021. A eso de las 11 y media de la mañana. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Hasta la vista. Y hasta la próxima.